Amén 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 Llele, Llele, oí ta marané mavroí ξenicichá Llele, Llele, que te pere de mi maquillá Llele, 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 Llelele Na, 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 na Mi kále, mu mi zi tápsa to vòriá, Llele, Llele Isi poniá po di doliá, mu kathia, Llele, Llele Na, na, na e, na, na, na pondo dé me shtenagmy Llelelem, Llele, zena nazz intuitive, de который finge, de poni Ley, 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 ley